No, eso no estuvo bien. No, eso no está bien. El enemigo necesita 15 muertes para ganar. Un suceso inesperado, pero muy despreciado. ¡Barrera desplegada! ¿Acaso no hicimos esto antes? ¡Barrera desplegada! 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 Si tan solo las respuestas fueran simples. ¡Cierre el tabate! ¡Este estúpido! ¡El enemigo necesita cinco muertes para ganar! El enemigo necesita cuatro muertes para ganar. El enemigo necesita tres muertes. ¿Qué es esa melodía? ¡En tu nivel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!